En un reciente comunicado, el grupo armado conocido como el Clan del Golfo, afirmó que una parte de sus rentas ilícitas provendrían de una práctica heredada de las guerrillas denominada impuesto al gramaje, que es un cobro a los productores de la hoja de coca. Lo que resulta paradójico, pues para el gobierno nacional, son un grupo armado con fines de narcotráfico. Pero es que Gaitán era un revolucionario. Está mal usado el nombre, Gaitán no era un traqueto. Gaitán no era un traqueto. Hay mucha distancia entre traquetear y ser un gaitanista. Un gaitanista es un hombre al servicio del pueblo. Los analistas del conflicto armado señalan que, contrario a lo que plantea el Clan del Golfo, lo que llaman impuestos podrían tratarse de actividades ilícitas. En el caso del Clan del Golfo y otras estructuras criminales, habría que reconocer que están mucho más involucrados que en el gramaje. Creo que el narcotráfico es parte de su actividad esencial y ayudará mucho en la discusión de qué es lo que podemos hacer y cómo lo debemos hacer. Reconocer cuál es la naturaleza, las actividades que realizan. En dicho comunicado, el Clan del Golfo buscaría presentarse como el Ejército Gaitanista de Colombia, EGC, un actor del conflicto y no narcotraficante. Cambio semántico que les abriría las puertas a una posible negociación.